Bueno, no se puede, pero bueno Hay que darle con el manduco A esa época DJ maluco Lo maluco con... Yo lo uso, yo lo recomiendo Hay que darle con el manduco A esa época Pero agárrate, agárrate No, muérete chiquitín Hay que darle con el manduco A esa época Y hay que darle con el manduco